El operativo Guadalupe Reyes, implementado en Sinaloa desde el 10 de diciembre del año pasado hasta este 6 de enero, dejó como saldo 2.054 personas detenidas por diferentes faltas administrativas, informó Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Pública Estatal, además de 1.284 kilogramos de pirotecnia y 115 autos recuperados con reporte de robo, gran parte de estos recuperados estacionados en plazas comerciales. Tuvo muy buena aceptación el hecho de que hayamos colocado los operativos en los centros comerciales, se inhibieron muchos delitos, atendimos desde el tema de violencia familiar hasta que fueron los lugares donde localizamos más vehículos con reporte de robo en los centros comerciales o inmediaciones. Indicó que en total aseguraron 33 armas, de las cuales fueron 20 armas cortas y 13 armas largas, dos aditamentos lanzagranadas, 2.592 cartuchos, 98 cargadores y dos granadas de fragmentación. En cuanto a drogas, decomisaron 1,116 kilogramos de cristal, 128 gramos de cocaína, 2,703 gramos de marihuana, 231 gramos de fentanilo y 12 pastillas psicotrópicas. Además, Castañeda Camarillo indicó que los delitos de homicidios dolosos en el estado disminuyeron y que durante el operativo se registraron 49 casos de homicidios dolosos. En todo el mes tuvimos un total de 76 homicidios. En el periodo del 10 al 6 tuvimos 49. En el mismo periodo de homicidio doloso del año 2018 tuvimos 82. Entonces, afortunadamente tuvimos una disminución, incluyendo, también fue una disminución en comparación al mes de noviembre del 2019. Concluimos el mes con 83 homicidios dolosos y el mes de diciembre lo concluimos con 76. Reporto para Meganoticias, Valeria Ortega.